La presentación que les traigo hoy es técnicas de epidemiología molecular en microbiología. Voy a comenzar hablándoles de un ejemplo de cómo puede usarse la epidemiología molecular. Entre mayo y julio del 2011 hubo una epidemia de E. coli productora de toxina Shiga, serotipo O104H4 en Alemania. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria envió investigadores a Alemania. Luego aparecieron más casos en Francia con el mismo serotipo. En toda Europa se reportaron más de 4.000 casos con 53 muertes confirmadas en 16 países. Todos los pacientes se ligaron a orígenes en Alemania y Francia. Se realizó un estudio epidemiológico molecular y se secuenciaron unas 20 cepas implicadas. Este fue el segundo brote epidémico más grande de una cepa STEC a nivel mundial. Los pacientes desarrollaron un alto porcentaje de síndrome urémico hemolítico. El estudio epidemiológico identificó la fuente de contaminación en un lote de fenogreco germinado cultivado en Egipto. Estos son como frijoles chinos. La epidemiología molecular permitió identificar la fuente para eliminar el material contaminado y evitar nuevos casos y desarrollar un sistema de detección. Para comenzar les quiero hablar de algunos conceptos básicos que quizás algunos no manejen del todo. Aquí por ejemplo les muestro esta imagen que ilustra cómo una enzima de restricción puede reconocer una secuencia de ADN y cortarla de forma precisa. Existen dos tipos de corte, uno liso como el de SMA-1 y otro dentado como el de PST-1. Una técnica muy útil para el análisis del ADN es la electroforesis. En general las moléculas de ADN que están cargadas negativamente se hacen pasar a través de una matriz gelatinosa que hace que viajen de manera diferencial dependiendo de su tamaño. Esta técnica es de mucha utilidad para caracterizar fragmentos por su tamaño. Cuando se combinan el uso de enzimas de restricción con la electroforesis se pueden caracterizar diferentes moléculas de ADN que generarán patrones de banda distintos al ser cortados en diferentes sitios por cambios en su secuencia que luego son separados por electroforesis generando un patrón de bandaje específico de cada secuencia. Aquí les muestro un ejemplo de una investigación que hicimos para diferenciar beta-lactamasas CTXM tipos 1 y 2. Se puede ver que las tipo 1 generan tres bandas porque reconocen el fragmento en dos sitios distintos mientras que el tipo 2 genera dos bandas porque solo reconoce el fragmento en un solo sitio. El método especial de electroforesis es el de campo pulsado o PFGE por sus siglas en inglés. El método consiste en cinco pasos. El primer paso es añadir buffer para estabilizar un concentrado de células bacterianas. Luego se le agrega agarosa fundida para generar los bloques. Estos bloques luego son tratados con lisantes de células para romper la célula y liberar el ADN. Luego este ADN se digiere con enzimas de restricción que luego son corridos en un tipo de electroforesis especial. Electroforesis PFGE es diferente a la clásica porque las moléculas de ADN corren en tres direcciones. Una dirección longitudinal continua y dos oblicuas alternantes que hacen que las moléculas grandes puedan separarse tan bien como las pequeñas. Esto genera patrones de bandas bien definidos. Esta técnica se considera el gol estándar de la caracterización de bacterias. Pero es bastante laboriosa y normalmente tarda días en correrse, unos dos días, procesándose un número limitado por corrida. En primer lugar se clasifican las bandas que se generaron por las enzimas de restricción. Estas se enumeran en orden descendiente. Se especifica qué bandas están presentes en cuáles aislados bacterianos, anotando la información en una hoja de cálculo, colocando 1 cuando la banda está presente y 0 cuando está ausente. Luego se analizan los resultados utilizando programas computacionales que permiten hacer análisis estadísticos. Uno que está disponible de manera gratuita es PAST. Este permite usar diferentes métodos de análisis. Aquí vamos a ver un análisis por el índice de similitud de Jacquard. Aquí pueden ver el árbol de similitud generado. Se demuestra un solo clon en los aislados del 8 al 15. Clones relacionados en los aislados del 2 al 7. Mientras que un clon es una cepa bastante diferente. Este análisis permite asumir que es una cepa que tiene tiempo en la comunidad. Pero una cepa de las relacionadas generó un brote epidémico en un grupo de personas. Es muy probable que el clon 1 y el resto tengan la resistencia a partir de elementos móviles como los plasmidos. Tienen otras técnicas que aunque no son 100% reproducibles, son muy útiles por su fácil aplicación y eficiencia para analizar gran número de aislados. Todas las bacterias tienen elementos repetitivos, conservados y dispersos por todo el genoma de la bacteria. El diseño de estrategias para la amplificación de las regiones entre repetidos permitirá generar patrones de bandas que luego pueden ser separadas en una clásica electroforesis. Esta técnica puede implementarse en unas pocas horas, a diferencia del campo pulsado. Les muestro un ejemplo de una ERIC-PCR que implementamos para caracterizar aislados clínicos de pseudomonas urinosa del Hospital Luis Ortega de Por la Mar. En este estudio analizamos un grupo de bacterias que generaron infecciones intrahospitalarias mayormente en niños recién nacidos. Como pueden ver, la técnica genera patrones de banda que permiten la comparación entre aislados de una manera eficiente. Otra técnica que está siendo utilizada cada vez más y que está reemplazando poco a poco al campo pulsado es la técnica de tipificación de secuencias multilocus, o MLST, por sus siglas en inglés. Para esto se amplifican un grupo de genes seleccionados por un panel de experto que luego son secuenciados y la información se utiliza para clasificar a las bacterias en tipos de secuencias. En la investigación realizada en el Hospital Luis Ortega, usamos MLST para identificar la secuencia tipo que estaba generando el brote epidémico. Aquí se muestran los genes que se utilizan para pseudomonas aeruginosa. La secuenciación se hace utilizando el método Sanger y se analizan las secuencias en base de datos disponibles en Internet y se clasifica la secuencia tipo. Este análisis nos permitió identificar a la secuencia tipo 111 como la responsable de este brote. El análisis de la biografía nos permitió conocer que este aislado ha sido reportado en diferentes partes del mundo, siendo muy prevalente en Europa, de donde es muy probable que se haya originado. Con el impacto que tuvo este brote en los pacientes recién nacidos, decidimos secuenciar los genomas completos de 10 aislados de este clon, escogidos de diferentes áreas del hospital. Para esto, se generaron las librerías de secuenciación y se utilizó el método de secuenciación masiva paralela en un equipo de NEXIC de Illumina. Las secuencias fueron analizadas por programas bioinformáticos. Los análisis permitieron detectar los genes presentes en este clon. Aquí les traigo un breve resumen de los genes de resistencia asociados a plásmidos, encontrados aquí. Además de estos, se encontraron mutaciones en genes como porinas y bombas de flujo que aumentaron el repertorio de resistencia de este clon. Quiero despedirme sin antes agradecer a los investigadores que han estado colaborando con nosotros en el Tecnológico de Monterrey. De la Universidad de Oriente, las doctoras Elvia Michelli, Militza Guzmán y Elsa Salazar. Del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. De Agni Martínez, Luisa Caña, José García, Lucy Rodríguez. De Solaris Biodata, Hugo Castelán Sánchez, Luis Cruz Jaramillo. Y de Bioinformatics Data, Aishishi Zaini y Nisha Zaini. Además, agradezco su interés y estoy disponible a responder sus dudas.